Buenas tardes, chiquilinas, la verdad, Terelli Iniciativa. Hace tanto que no entro a un gimnasio y no tiene nada que ver con la pandemia. Claro. Hace tanto que no. No, no, porque capaz que me parece que es la pandemia. No, claro, no tiene nada que ver con la pandemia. Bueno, tenés la excusa, tenés la excusa perfecta por si se te va de, ¿no? Tenés razón. Si creces demasiado, tenés la excusa perfecta. Hace tanto que no entro a un gimnasio por la pandemia, chiquilinas. Es tremendo. Dejalo por ahí. Lo que va a pasar acá, en Verde y Rojo, es espectacular. Porque tiene que ver con un montón de chiquilinas del barrio que van a lograr encontrar por lo menos una ayuda o un apoyo. No solamente en la conectividad, sino también en la cortita, en la de los deberes, en entender qué es lo que están haciendo. Pero también muchos vecinos que son o profesores o estudiantes de universidad que también se arrimaron. Y entre los que necesitaban y los que ofrecían. Estos muchachos, estamos acá, venimos con Nacho y con Mauro, encontraron una idea espectacular que es ayudarlos a todos acá adentro. Gracias por estos minutos, primero que nada. ¿Cómo surge la idea y operativamente cómo va a funcionar acá en donde estamos? Bueno, primero que nada, buenas tardes. La idea surgió a través de una vecina que hizo una publicación en Facebook hace una semana atrás, brindando su casa con el Wi-Fi. Y bueno, con Mauro, que somos acá los coordinadores del club, se nos ocurrió como idea hacer la misma iniciativa, pero dándole espacio físico acá de verde y rojo. Sí, la conexión de internet y a su vez agarrar una merienda para después del estudio, sí, puedan merendar y a partir de ahí irse a sus casas. Está buenísimo, vení. La idea, chiquilines, es que acá se pongan sillas en toda esta parte de la cancha. Sí, tenemos la idea de formar grupos escolares o liciales, no más de 10 o 15 personas, sí, tenemos sillas y mesas para todo y a partir de ahí, manejando un protocolo sanitario estricto, formar, sí, y a partir de ahí darle clase o darle apoyo a todo aquel niño, niña o adolescente que se presente en el club. ¿Cuántos se arrimaron, Mauro? Más o menos. Me imagino que debe ser una cantidad también, ¿no? Mirá, en estos días estamos recibiendo llamados de gente que se arrima para ayudar y, bueno, de niños también un montón, que está la idea entre estos días es ir organizando una lista y después armar grupos reducidos para respetar todo el tema del protocolo sanitario, armar grupos reducidos, evitar las aglomeraciones y poder darle un servicio a los gurises, un servicio, una ayuda para que puedan hacer los deberes, estudiar, preparar un examen o lo que sea. ¿Cómo manejamos el tema de las cantidades? Porque como bien decías, hay que tener una coordinación y es un trabajo extra, me imagino, para ustedes, pero ¿cómo organizar para que no nos pase el agua y vengan más chiquilines? Mirá, la realidad, vuelvo a repetir, hasta el sábado o domingo vamos a recibir las inscripciones, a partir de ahí vamos a armar grupos por niveles y nada, no van a ser más de 10 o 15, sí, niños por grupo, después ahí vamos a organizar tres veces o dos veces por semana, distintos horarios para manejar pocas personas y evitar aglomeraciones y a partir de ahí ver cómo marcha. Hasta el principio tenemos 10 o 15 anotados, si vienen más chiquilines, que es la idea que se sumen más, armaremos más grupos. Claro, siempre pensando, ¿no? Que muchas veces estas iniciativas uno dice, bueno, ¿cuánto pone uno también, o cuánto pone el club? Porque es un club que está cerrado, que obviamente no pueden hacer deporte y pienso, ¿no? En las cuotas sociales, todo eso se complica también, porque el que no viene no paga, es difícil, capaz que algunos sí, pero es difícil. ¿Cómo se sostiene eso también? ¿Todo lo pone el club? Mirá, en realidad es todo a partir de donaciones, o sea, incluso nosotros no queremos ni vamos a manejar dinero, son todas donaciones de vecinos, del club y del barrio, sí, que van a ayudar, ya sea porque tienen un estudio y pueden darle un apoyo escolar, policial, sí, o porque quieren donar leche en polvo, una merienda, o sea, es todo a partir de donaciones, va a ser todo a pulmón. Y por suerte, desde ayer hasta ahora hemos recibido un montón de donaciones y queremos seguir esperando el mismo apoyo de acá hasta fin de abril, que seguramente es la fecha de inicio, de final, perdón, por el tema este de las clases con virtualidad. Chiquina, si estuvimos viendo por todo el barrio, arrancamos aquí al mediodía a buscar por el barrio el que tuviera más cara de estudioso y la verdad que lo encontramos a él, él es el que tiene más cara de estudioso, ¿cómo te llamas, amigo? Nicolás. Y está bueno por lo menos encontrar acá una puso, ¿no? Sí, de verdad. ¿Extrañás la escuela o poder volver a jugar con los compañeros? El liceo, sí. ¿El liceo? ¿En qué año estás? Segundo. Segundo del liceo. Ya vamos a volver igual, ¿no? Sí. ¿Hablas con ellos a pesar de no ir? Con los compañeros, claro. Sí, obvio. No se corta, ¿no? No, porque hacen grupos algunos profesores y ahí hablamos y todo eso. Spectacular. Esa, la del Barça, ¿es la de Suárez o la de Neymar? Bueno, es la de Neymar. Ah, no la mostramos mucho, es la de Neymar. Chiquirines, muchísimas gracias, la verdad, por estos minutos. Y felicitaciones porque es una iniciativa que además se replica porque, como decían bien las chiquirinas, en varios barrios se están tomando de iniciativas similares de clubes, pero también de casa de familia, de quien esté, ¿no? De cualquiera. Así que muchísimas gracias, la verdad, ¿eh? Vamos arriba.